Música Primero de todo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias ¿Deberías ser capaz de representar futbolistas? Esa es la pregunta Es que desconozco totalmente el mundo del fútbol O sea, creo que debe ser un mundo Debe ser como una junta Hay muchos millones en juegos Hay mucho dinero Y si ya es en el tema de los actores Los representantes y tal La historia fuerte en el mundo del fútbol Debe ser multiplicado por cien Yo creo que hay Lo que sí creo que hay ahí Es como una carnaza estupenda Para escribir una serie Yo creo que es lo que ha aprovechado Alex Totalmente Yo aquí tengo unos cromos Con sus jugadores más o menos conocidos ¿A quién te gustaría representar? ¿Quién crees que sería más fácil? Es que con 56 años Y sobrepeso No creo que vaya a representar a ninguno Pero bueno, mira Por conocer un poco más la vida Y es que claro Como yo soy actor Lo que me interesa es Lo que me puede dar de chicha Y aquí el que más chicha me da es Piqué Piqué es el que tiene una vida Aparte del campo Que todos conocemos más Bueno, Piqué y Ronaldo Pero me interesa más Piqué Me interesa más Piqué, sí Volviendo un poco a la temática de fútbol Yo te quería preguntar Si la última persona con la que has estado hablando Por WhatsApp Te tirara un penalti ¿Te lo pararías? ¿Te lo marcarías? Yo es que soy muy malo en los deportes Seguro que cualquiera me puede meter un penalti Pero creo que la última con la que he hablado Por WhatsApp Es Pepa Charro Y Pepa Charro Con la terremota del Gorkon Seguro que se lo pararía Sí, ¿verdad? Entonces tú eres más De quedarte en casa viendo una serie Yo soy poco futbolera, sí ¿Y cuál es la última serie? ¿Qué te has visto? Pues mira, estaba viendo Nacho Que me quedan un par de capítulos por ver Y que me está gustando mucho Y oye, para terminar Quería preguntarte 2023, ¿cómo se presenta? Pues bien Estoy haciendo teatro Estoy en el Bellas Artes Haciendo Ay Carmela Luego estrenaré El Festival de Mérida en agosto Un espectáculo nuevo Una obra de Chespier Dirigida por Andrés Lima Y tengo pendiente de estreno Los enviados de Campanela De Juan José Campanela Para Paramount Y la segunda temporada De 30 monedas De Alex de la Iglesia También para HBO Así que bueno, currando Completito Currando Me alegro un montón Y muchísima suerte con ella Muchas gracias Venga, hasta luego